que onda mis sazoneros el día de hoy les quiero compartir una receta que era la preferida de mi abuelita fácil rápida económica nombre rendidora no se diga porque alcanzaba para todos así que si quieren ver de qué se trata pues vean toda la receta y acompáñenme a prepararla lo primero que voy a hacer es poner a cocer los nopales y vamos a utilizar cuatro pencas un trozo de cebolla un diente de ajo un poco de cilantro bien lavado y desinfectado claro y sal al gusto en un poco de agua voy a poner a cocer los ingredientes que les mencioné pero las pencas de nopal las corte en palitos para que se cuecen muy bien los vas a retirar del fuego cuando el nopal esté suavecito ya verán que ni baba les va a quedar mi abuelita siempre acompañaba a sus guisos con una salsa de molcajete así que vamos a utilizar cuatro jitomates cuatro tomates un trozo de cebolla un diente de ajo y un chile perón o manzano y de aquí los vamos a llevar a tatemar mis sazoneros los ingredientes de la salsa ya casi están listos la cebolla ya está bien tatemada así que esta la voy a ir retirando vean qué sabroso se ve y hay que irle dando la voltita aquí tengo el molcajete listo voy a empezar agregando el diente de ajo y sal y después poco a poco voy a ir agregando los demás ingredientes después agregaré el chile perón y tomate tomate y cebolla mi abuelita le echaba el chile con todo y semillas para que la salsa quedara bien brava y con un sabor bien rico mi abuelita me decía hijo hay que ponerle poquita carne nada más para que agarre sabor así que yo voy a ocupar 350 gramos de bistec de res y lo hacía rendir esta comida con papa y nopal le voy a poner dos papas precocidas y peladas picadas en cuadritos sal y aceite los necesarios en lugar de utilizar aceite voy a usar manteca de cerdo yo me acuerdo que mi abuelita le ponía a todos sus guisados o a la mayoría manteca en especial a los frijoles y es lo que le da un sabor bien sabroso así que manteca vamos a utilizar la manteca ya está bien caliente voy a agregar el bistec el bistec está empezando a dorar es momento de agregar la papa un poco de sal porque las papas no las cocí con sal y los nopales que cocimos a esto les retire la cebolla y el cilantro y esto recuerden que los cocí con sal vamos a incorporar y dejamos cocinar un ratito cinco minutos le damos el toque final y el toque especial con la salsa voy a dejar cinco minutos para que se incorporen todos los sabores y después servimos mis sazoneros pues yo me voy a comer un taquito yo siempre le preguntaba a mi abuelita que por qué siempre dejaba unos pedazotes cuando ella molcajeteaba decía hijo de todos modos te lo vas a comer y bueno eso se da pero tiene un sazon que no se imaginan pero pues me está haciendo agua en la boca aprovecho se siente el sabor el tomate en la cebolla no hombre está riquísimo espero que esta receta haya sido de sagrado este guisado era uno de los preferidos de mi abuelita y si les gustó déjenmelo saber en los comentarios para seguirles compartiendo más recetas de ella que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en el siguiente vídeo